Soy un amor ineligante y deseada con ardor Entre muchachos y viejos se pelean por mi amor Cuando salgo a la avenida siempre charman algo rojo Así dicen y suspiran que camina tanto rojo Ay, qué sonido valente, pero no danza El hombre que camina ni rica, es señor que me gusta Porque soy valente, pero no danza El hombre que camina ni rica, es señor que me gusta A todos aquí presentación le ofrezco mis amores Me gustan de 20 creitas y también los juarrencones Muchas cosas de solteros y otras le gustan casados, sepan y le gustan todos, pero que tengan centavos. Ay, porque soy molestado, el hombre que a mí me mira, es el ángel de los dos, porque soy molestado, el hombre que a mí me mira, es el ángel de los dos. El hombre que a mí me mira, tiene que tener razones, tener llenos los puntillos, llevar bien los pantalones, a mí me gustan solteros, a mí me gustan casados, para quitarme todito y tenerlos amarrados. Ay, porque soy molestado, el pelo lula, el hombre que a mí me mira, es el ángel de los dos, porque soy molestado, el hombre que a mí me mira, es el ángel de los dos. Porque soy molestado, el hombre que a mí me mira, es el ángel de los dos. Porque soy molestado, el pelo lula, el hombre que a mí me mira, es el ángel de los dos. Porque soy molestado, el pelo lula, el hombre que a mí me mira, es el ángel de los dos. Porque soy morenita, yo me voy a los bailes Porque soy morenita, yo me voy a los bailes A probar corazones, que me manda mi madre Que me manda, que me manda, que me manda mi madre Los ojos de mi moreno, no son negros, son azules Los ojos de mi moreno, no son negros, son azules Que se parecen al cielo cuando se apartan las nubes Que se parecen al cielo cuando se apartan las nubes Ay, lai, lai, ay, lai, lai Ay, lai, lai, ay, lai, lai Al gusto le gusta el gusto, y al gusto le gusto yo Al gusto le gusta el gusto, y al gusto le gusto yo Y al que no le gusta el gusto, tampoco le gusto yo Porque soy morenita, yo me voy a los bailes Porque soy morenita, yo me voy a los bailes A robar corazones, que me manda mi madre Que me manda, y me manda, que me manda mi madre Porque soy morenita, yo me voy a los bailes Porque soy morenita, yo me voy a los bailes A robar corazones, que me manda mi madre Que me manda, y me manda, que me manda mi madre Ay, lai, 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 lai Porque soy morena de César del Ávila Y a lai, 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 lai